Música Voy a pagar tus ojos, voy a cobrar tus ojos, voy a cobrar tus ojos, voy a cobrar vueltas Te odio, amor y no descenderes, un gasto y tú sin energía Quiero cogerme, busco por vueltas y meterme, toca en tu suerte a tu vida Música Voy a joder contigo, voy a darme el valle, voy a visitar tu médico y cobrar vueltas Música Música Pero en serio, tienes más imperceptible que el mejor guíe amarillo ¡Solo! ¡Solo por amor adelante! Espero algún día al escalar y se cante Espero algún día al oír los besos nantes Camino y el martes no lo metan en este viernes Que la verdad no existe ¡Y tú eres un imbécil! ¡Yo me contigo para que te jodas! ¡La pereza y el cabocimiento seca! ¡Puede tanto sexo abandonado! ¡Y tu hogar lo despedida en mi calor! Quiero ponerme tus ojos verdes Y meterme loca en tus cuentas dos días Tengo el mar perfecto que el mejor diamante ¡Y tu hogar lo despedida en mi corazón! ¡Y tu hogar lo despedida en mi corazón! Hacete tus aportes, no lo despedida en mi corazón ¡Y tu hogar lo despedida en mi corazón! Hacete tus mal heroes tu sangre con las calles, no te 你 RIGHT! Y lo ribadillo into tan raras, Ja Metal Ass crack Que espantanea Y siento realmente Cerno y remera La parte definitiva Que te mate al que si no Te mataría